chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan un vídeo rapidito para informarles que está funcionando ya la magma y ahora tenemos funcionando el único detalle es que pues aumentó un poquito el precio pero ya la tenemos funcionando nos va a costar cuatro créditos cada equipo aquí tengo un equipo viejito pero quería probar que estuviera funcionando entonces vamos a darle aquí voy a leer el equipo ya lo tengo conectado de hecho pero aquí lo tengo vamos a probar vamos a quitarle la cuenta y va a consumir cuatro créditos y le estamos quitando la cuenta dice que el error lo está pasando dice que tratemos de nuevo vamos a intentarlo de nuevo vamos a leer el dispositivo y que no hay conexión con el equipo y vamos a leerlo como que trae falla en el centro de carga del equipo vamos a leerlo de nuevo creo que si lo lee vamos a darle un lock que no se ve Ya lo hizo Ya hizo el desbloqueo Me costó 4 créditos Es el problema que está costando un poquito más caro Pero pues ya lo tenemos funcionando otra vez Para todos aquellos que se les estaba complicando Desbloquear teléfonos Entonces ya con esto ya nomás vamos a probarlo Vamos a probar lo que esté funcionando Y como pueden ver Ya está funcionando de nuevo Ya lo tenemos funcional Y bueno pues nada más era para avisarles Que ya lo tenemos de nuevo Para todas aquellas personas que me estaban preguntando Y si están interesados en conseguir créditos para Macman Nosotros desde mi página lo estamos manejando Así es que ya saben Si están interesados mándenme mensaje Ya lo tenemos funcionando Solo que un poquito más caro Bueno chicos espero que les haya servido este video Nos estamos viendo en un video próximo No olviden suscribirse y activar la campanilla Para que les llegue notificaciones cada vez que subimos un nuevo video Y no se les olvide seguirme en mis redes Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!